Sancionada ley para conductores ebrios, congresistas explican a través de las redes las sanciones e implicaciones por conducir hasta con una gota de alcohol. Castigos que incluyen multas, suspensión de la licencia. Espere los detalles de cómo se aplicarán las multas a conductores irresponsables. El Senado le cumplió a los colombianos, dice presidente de la corporación. La ley de infraestructura que va a permitir acelerar la construcción de hogares civiles en Colombia. Cómo vive una familia con un salario mínimo es tener detalles. Como decimos aquí en Colombia, amarrarme el cinturón hasta donde más lejos. Expertos en asuntos económicos nos explican cómo ahorrar y en qué gastar sin afectar su bolsillo. Cada colombiano debe gastar con moderación teniendo cuidado de cuidar sus finanzas. Hermosa y espectacular Navidad de Medellín. La capital de la montaña se llena de luces y colores. Con alegría recibieron los empleados del Congreso el regalo de Navidad del Senador Soto. Pues ese es el valor que da nuestro trabajo. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y para contar, espere, las dos decoraciones a los periodistas destacados. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos con Yair Estilla Jiménez y quienes habla Maritza González Cepé. Maritza, a continuación la información más relevante para los colombianos desde el Senado de la República. El presidente Juan Manuel Santos sancionó una de las leyes más importantes para la seguridad de los colombianos. La ley que castiga a los conductores ebrios. Así es, a partir de hoy se aumentan las sanciones para quienes irresponsablemente conduzcan bajo el efecto del alcohol. El presidente Juan Manuel Santos sancionó hoy una de las leyes más esperadas por el país y por todos los colombianos. La ley que castiga a los conductores borrachos. Muchas gracias, señores congresistas, por cumplirle al país. Y desde ya se empieza a aplicar. Teniendo en cuenta las festividades de Navidad y Año Nuevo, estoy dando instrucciones al Ministerio de Transporte y a la Policía Nacional, General Palomino, para que obren con toda la serenidad y con toda la eficacia, de forma que las medidas se apliquen desde este mismo fin de semana. El presidente Juan Manuel Santos también agradeció al Congreso por sacar adelante esta iniciativa, pues el mismo proyecto había fracasado en los últimos cinco años en más de diez oportunidades. En el Palacio Nariño, Carlos Higuita, NS Noticias. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, y el senador John Sudansky, se pusieron en contacto con los ciudadanos para explicarle los alcances de esta ley. A través de una TweetCAN, los dos congresistas estuvieron contestando las inquietudes de los colombianos sobre este tema que desde ya empieza a ser aplicado. Los senadores Cristo y Sudansky explicaron en detalle cuáles son las sanciones administrativas y penales que se impondrán con esta nueva ley anticonductores en estado de Enriague. Esto simplemente es una serie de castigos que incluyen multas, suspensión de la licencia. La iniciativa de origen parlamentario y con mensaje de urgencia del gobierno fue aprobada por el Congreso en la última semana de la legislatura, abriendo el espacio para que los operadores de justicia tengan herramientas que aplicar desde esta misma temporada de Navidad. Esperamos que ahora las autoridades administrativas implementen adecuadamente esta medida. Los senadores coincidieron en la importancia del control ciudadano de los medios de comunicación e incluso los empresarios de bares y discotecas. Para que esto tenga éxito, todo el mundo tiene que contribuir, digamos, haciéndole el control social a aquellas personas que piensan manejar contragos encima. Estas explicaciones fueron entregadas por los senadores a través de una transmisión especial vía web desde el Congreso de la República, en la que también respondieron en tiempo real preguntas de ciudadanos. A continuación, Alexandra Guerrero nos explica paso a paso cuáles son las sanciones que aplicarán las autoridades a partir de este momento para quienes manejen después de haber ingerido, escuchan bien, al menos una gota de alcohol. Aquí les tenemos el ABC de las sanciones para los conductores ebrios. Las sanciones aplican desde el grado cero de alicoramiento hasta el grado tres. Por ejemplo, grado cero. Si usted es encontrado en estado de alicoramiento por primera y segunda vez, tendrá una suspensión de la licencia de conducción por un año, con una multa de un millón setecientos sesenta y ocho mil quinientos pesos, hasta tres millones quinientos treinta y siete mil pesos, y con inmovilización de su vehículo de uno hasta tres días. Grado uno, tendrá una suspensión de la licencia por tres años hasta la cancelación total de la misma, con multas que van desde tres millones quinientos treinta y siete mil pesos hasta siete millones setenta y cuatro mil, con inmovilización de su vehículo desde tres hasta diez días. Grado dos, tendrá una suspensión de la licencia de cinco años hasta la cancelación total de la misma, con multas desde siete millones setenta y cuatro mil pesos hasta catorce millones ciento cuarenta y ocho mil, con inmovilización del vehículo desde seis hasta veinte días. Para el grado tres, tendrían una suspensión de diez años hasta la cancelación total de la licencia, con una multa de catorce millones ciento cuarenta y ocho mil pesos hasta veintiocho millones doscientos noventa y seis mil pesos, con inmovilización del vehículo desde diez hasta veinte días. Además de estas sanciones, sus conductores recibirán unas jornadas pedagógicas. Las historias son muchas de familias que han perdido sus seres queridos por accidentes con conductores en estado de alicoramiento. Recordamos este caso que aún causa dolor. El dieciocho de agosto del año pasado, un conductor con grado dos de alcoholemia le quitó la vida a Jason Andrés Morales. Desde entonces, el vacío ha sido enorme, dice su familia. No saben el mal que le hacen a una familia, no saben la soledad y el vacío que dejan. Algo que no lo van a llenar con cárcel, algo que no lo van a pagar con plata. Jason fue a parar al cementerio y su victimario, Andrés Mauricio Castro, de treinta y dos años, paga su pena en la casa. La persona que nos arrebató a mi primo está felizmente en la casa. Él no mató un animal, mató un ser humano y debe pagar por eso. Y envió un mensaje final para los conductores que irresponsablemente siguen conduciendo sus vehículos en estado de embriaguez. Que no hayan más mamás, que tengan que enterrar a sus hijos, porque no es justo. El Congreso terminó con un balance satisfactorio este semestre legislativo. Así lo dio a conocer el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, quien dijo además que le cumplió al país. Durante conferencia de prensa, el presidente del Congreso dijo que el Senado sacó adelante importantes iniciativas de gran interés nacional. La ley de infraestructura, que va a permitir acelerar la construcción de ondas civiles en Colombia y eliminar muchas de las trabas que hasta el momento se presentan. El código penitenciario, que permitirá desconfeccionar, contribuye a desconfeccionar las cárceles de Colombia. El código de extinción de dominio. A esto se suma la prórroga del 4 por mil, que le dará mayores recursos al campo. Que va a significar que el año entrante se destinen, además del presupuesto normal, 3.1 billones de pesos adicionales al sector agropecuario. El Senado también aprobó la ley que sanciona conductores borrachos con medidas administrativas, económicas y penales. No habrá más escarcelación de aquellos que quiten la vida a sus conciudadanos manejando un estado de debilidad. También se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se eliminó la representación por voto popular al Parlamento Andino, el referendo por la paz. Se aprobó la defensa técnica para las fuerzas militares. Se creó el Fondo de Fomento para los Papicultores. Se realizaron debates de control político. Y se realizó el Foro de los Parlamentarios del Mundo por la Paz de Colombia y el Foro sobre Reforma a la Justicia. Cerca de 6 millones de colombianos sobreviven con un salario mínimo. Quienes reciben este valor piden que el próximo año el aumento sea significativo. Esto nos contaron los ciudadanos de cómo hacen para que les alcance lo que reciben. Un poco más de 6 millones de colombianos gana menos de un salario mínimo al mes. Así es el caso de Esmeralda Bayón. Pues un salario mínimo a mí no me alcanza realmente casi para nada. Porque igual yo tengo que pagar arriendo, servicios, que alimentación, los gastos de mi hijo. Ella como muchos otros hace maravillas literalmente para que su sueldo alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Es que ahora la plata no alcanza para nada. Y mire todo lo que uno se friega. Otro es el caso de José Ferney, que trabaja como mesero y dice que su sueldo lo alcanza escasamente para pagar el arriendo. A mí me toca, como se dice, como decimos aquí en Colombia, amarrarme el cinturón hasta donde más de él. Porque de verdad que el salario mínimo no nos está alcanzando para nada. Así que le preguntamos a José cuáles son sus gastos mensuales. Arriendo, 500 mil pesos. Pension escolar de su hija, 120 mil pesos. Mercado, 350 mil pesos. Transporte, 240 mil pesos. Para un total de 1 millón 210 mil pesos. Así las cosas necesitaría algo más del mínimo, razón por la cual pide al gobierno. A nosotros sí nos toca revolcarnos para ganarnos más de un mínimo. Entonces que sean confidentes. En estas fechas de fiestas navideñas los gastos son muchos y a veces no nos medimos. Por eso, Marisa, le pedimos a algunos expertos explicación sobre la mejor forma de gastar sin que el bolsillo se afecte considerablemente. ¿En qué gastar y en qué no? Según estudios latinoamericanos, los colombianos serán los que más gastarán en estas fechas decembrinas. Las expectativas de compra en el país son generadas por el crecimiento económico y las perspectivas del próximo año. Entonces cada colombiano debe gastar con moderación, teniendo cuidado de cuidar sus finanzas, de lo que viene hacia el futuro. Y ensayar de pasar estas fiestas de una manera, digamos, no austera, pero sí de acuerdo cada uno con su presupuesto. Ahora, para gastar o invertir, especialistas sugieren el uso de la razón y priorizar. Por ejemplo, si tiene deudas pendientes, póngase al día o reserve el dinero, porque el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Exhortar, aconsejar a la gente desde que paguen sus deudas. No hay nada peor que una hacienda privada o una economía familiar endeudada y nada peor que un país endeudado. En conclusión, disfrute la Navidad considerando las capacidades de su bolsillo para que sus finanzas personales y familiares no sean la resaca de 2014. Y también le preguntamos a la gente en la calle cuáles son sus prioridades y en qué es lo que más gastan en estas festividades. En NS Noticias, la gente dice. NS Noticias saluda a las calles a preguntarle a los colombianos en qué se gasta la plata en esta época de la vida. Gastón en la familia, se da gusto de pronto un restaurante. En accesorios, me gustan mucho los bolsos, las blusas y de viajes. Pagar los colegios y las universidades. Regalos, en ropa. Viajar, conocer, comer bien. Comidita. Comidita. Y regalitos. Y vestuario, no alcanza que va a alcanzar. Regalos para los nietos, para los hijos. Regalos, más que todo. En otros hechos, después de un año de diálogos entre el gobierno y las FARC, el proceso de paz avanza con paso firme. Ya se lograron acuerdos en dos puntos de la agenda. Y se espera que en el 2014, los tres puntos restantes se consoliden definitivamente. En NS Noticias, aquí va la paz. A pesar de las dificultades, retrasos, crisis pasajeras, amenazas de ruptura, el proceso de paz entre gobierno y FARC ha venido avanzando. De los cinco puntos pactados sobre desarrollo agrario integral, participación en política, narcotráfico, víctimas y dejación de armas, ya se han logrado acuerdos en los primeros dos puntos. Actualmente, las partes trabajan en darle solución al tema de cultivos ilícitos para posteriormente pasar al reconocimiento de las víctimas del conflicto armado. Y aunque el proceso ha contado con crisis y altibajos, especialmente por el actual bélico de las FARC en la apartada región del país, la mesa de negociaciones se mantiene a pesar de las críticas de algunos actores. Los últimos avances del proceso de paz están centrados en la definición unilateral de la guerrilla de declararse ese juego por un mes hasta el próximo 15 de enero. También la decisión de la Unión Europea, que estaría dispuesta a apoyar financieramente el acuerdo de paz. Se espera que en el próximo año hayan acuerdos definitivos en el tercer punto sobre el narcotráfico y que en los siguientes meses se finiquiten los restantes para que el 2014 sea el año de la paz. Medellín, como siempre, se viste de luces para celebrar la Navidad. En esta ocasión, la capital de la montaña es ejemplo de iluminación navideña. Los invitamos a deleitarse con estas imágenes de las lindas Medellín. Con la llegada de Navidad y el Año Nuevo también llegan las recomendaciones de las autoridades para que todos pasemos unas fiestas en paz. Las recomendaciones de seguridad del general Palomino para prevenir dolores de cabeza después de Navidad son... ...que su casa quede adecuadamente cerrada en puertas y ventanas, desenchufados todos aquellos aparatos eléctricos, cerrados los diferentes ductos y que si van a abandonar por algunos días su residencia, no duden y no dejen de informarle al policía del cuadrante. Y con el tema del manejo de la pólvora... No hay pólvora pediátrica, no hay pólvora para niños. Toda pólvora puede causar lesiones irreversibles. Con referencia al consumo de licor, estas son las recomendaciones. Ojalá no se dejen seducir por el ofrecimiento de licor de contrabando, supuestamente por ser más económico. Este puede ser adulterado. También son de especial preocupación las personas acostumbradas a disparar armas de fuego de manera indiscriminada. Pueden causar no solamente lesiones, sino muerte. Por eso estamos ofreciendo recompensa hasta de un millón de pesos a quien nos dé información de alguien que esté realizando esparos al aire. En caso de emergencia, comunicarse con el 123 o quizás oprimir la tecla de su dispositivo móvil, se lo comunicará con el cuadrante de policía más cercano donde usted se encuentre en cualquier parte del país. Hoy en lo que dicen, invitamos al senador Lidio Arturo García del Partido Liberal. El senador Lidio García, como miembro de la Comisión Quinta, trabajó por varios proyectos en mejora de la calidad de vida de los colombianos, como la rebaja de los precios de la gasolina. Le vamos a decir al país que se puede trabajar de la mano con ellos, con las necesidades más apremiantes que tiene nuestra nación y sobre todo eso genera rebaja de costos en todos los sectores. El congresista de la costa atlántica manifestó su gran preocupación por los altos costos de energía de la empresa eléctrica y caribe y su compromiso es trabajar para reducirlos. Buscar una revisión seria y contundente del servicio de energía de la empresa eléctrica y caribe en toda la costa atlántica. Están prestando un mal servicio. Toda la costa atlántica se queja permanentemente del atropello que cometen en las tarifas, en el mal servicio, en los apagones que existen permanentes en la costa. El senador liberal manifestó que su compromiso con los electores no termina y que aún le hace falta tramitar varios proyectos de ley. La Navidad para algunos empleados del Congreso llegó por adelantado. El senador Carlos Enrique Soto le celebró con muy buenos regalos. Mariela Leonor, Claudia Jairo y Leonardo, empleados de la cafetería Ilustra Botas del Senado, recibirán de manos del senador Carlos Enrique Soto un apoyo económico como aguinaldo navideño. Un gesto de solidaridad y un mensaje además de que tenemos que ser más justos en este país. El senador Soto cada año recolecta entre sus colegas una cuota para ser entregada a los empleados que no devengan salarios altos ni mucho menos primas. Equivalió esa recolecta a cuatro millones doscientos mil pesos y se le entregó ya un millón doscientos mil pesos a cada una de las damas que trabajan en la cafetería y de otros cientos mil pesitos a los Ilustra Botas. Los más felices con el aguinaldo fueron los directos beneficiarios. Yo le agradezco mucho al senador por esa obra tan linda que ha hecho con nosotras y pues es el valor que da nuestro trabajo. En tantos años que he estado acá trabajando, hasta ahora es el primer senador que ha hecho esa obra de labor con nosotros. Para decirle al senador Soto que mi Dios me lo proteja, me lo bendiga y que el otro año lo esperamos acá otra vez. Que sea muy feliz con su familia y que pase una plena vida. En Villa del Rosario, Norte de Santander, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, rindió homenaje póstumo al ex cónsul de Colombia en San Cristóbal, Venezuela, Octavio Martínez. Octavio Martínez es recordado en Villa del Rosario por su justicia de la labor como alcalde de este municipio. Y convirtió a este municipio ya en una ciudad. A él deben los nosarienses muchos de los avances que ha logrado este municipio en los últimos 20 años. Logró la construcción del Estadio Gran Colombiano, la edificación de la primera etapa de la Universidad de Pamplona, la transformación de la unidad básica del hospital, entre otras gestiones. Fue un hombre visionario y transformador de la realidad de su municipio y muy comprometido y muy leal con sus causas, con sus ideas, con sus convicciones. Otra de las gestiones que se destacan del líder Octavio Martínez es precisamente su lucha por la defensa de los colombianos residentes en Venezuela. Desde la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, les informó para NS Noticias Yamil Arango. A continuación, más de la belleza y el espíritu navideño en Medellín. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta ¿Cuál cree que será el futuro de Bogotá? Fueron las siguientes. Arroba Lina González C. Mientras el alcalde sea Petro, el futuro es incierto. Arroba Freddy Arenga. El panorama no será nada alentador si seguimos como vamos. Hay incertidumbre. Arroba Giovanni C. La Bogotá cálida por su multiculturalidad quedará fría por el procurador cargado de maldario. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué le gustaría que cambiaran el país el próximo año? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Y les recordamos que en NS Noticias ustedes nos pueden escribir sobre los temas que les interesan y además participar a través de arroba senado gofco en el sondeo semanal. Y esto es lo que trinan los senadores en la red. Arroba José David Nave. Antes de terminar el año Barranquilla debe conocer cuándo estará lista la salvación del transmetro con fechas precisas y compromisos claros. Arroba Claudia Huichet. Soy de Santa Fe, dos de mis hijos de Nacional. Por eso me alegro que Nacional sea campeón. Felicitaciones al mejor equipo del año. Arroba Eugenio Prieto. El suroeste antioqueño, tierra pródiga de gentes nobles y laboriosa, tierra bendita de exuberantes coitados. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liebano. El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que extiende el 4 por mil, que iba a ser desmontado el próximo mes de enero. Los recursos de este impuesto irán para el sector agrícola. En el distrito de Riego, en la Perú, en vivienda rural, también para restitución de tierra, comercialización de productos. El director de la DIAN inició una campaña que se denomina Tu factura te premia, para fomentar el cumplimiento de las acciones tributarias. Pues premia, porque el día que recaudemos lo que hay que recaudar, la calidad de la educación de sus hijos, la capacidad de ofrecer una universidad pública más sólida y un sistema de salud como se lo merecen los colombianos, depende de que podamos recaudar esos impuestos. El senador Armando Benedetti le entregó un reconocimiento al periodista Javier Hernández por su trayectoria profesional. Yo soy un trabajador de los medios y esta distinción la estoy recibiendo es en representación de todos aquellos que no han podido llegar al lugar de privilegio que uno llega y que se han quedado en la mitad del camino o que apenas están forjando su destino. La dirección administrativa del Senado termina hace 2013 con un buen balance en el tema de la transparencia de la corporación. La directora administrativa aprovechó para enviar este mensaje. La dirección general administrativa y este equipo de trabajo saluda a todos los colombianos y en especial a aquellos que trabajan en este importante órgano legislativo que contribuye día a día al fortalecimiento de nuestra democracia. El Senado entregó los premios Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción. El coronel Jorge Luis Vargas recibió a sal y chinchó. Y para finalizar así fue la celebración del cumpleaños del senador Cláudio. Es una costumbre que tenemos y que no la podemos dejar atrás. Y por eso quisimos hoy aquí en el Senado de la República con gente del norte de Santander y de otros departamentos celebrar esa fiesta. Es una fiesta que une la familia y se habla de paz y fraternidad. Soy Azucena Llébano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozco minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en Facebook, Senado Gov.com. Y en la cuenta de Twitter, arroba Senado Gov.com. Muy bien, y hasta aquí la información. Feliz Navidad. Saludos para todos. Bien, hasta aquí en S. Noticias, en lo que quiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.